...y va a ser el preferido de este. Vamos a hacer cuatro grupos de dos personas, ahora los vamos a distribuir nosotros y los vamos a explicar con un ejemplo como se hace. Va a haber dos equipos en una comba, en una misma comba, el equipo que nos va a saltar es el que se va a encargar de dar la comba. Los cuatro del equipo se van a saltar a la vez de un equipo. Y la canción dice así. El cochecito de... Le pico a noche de... Le pico a noche de sin querer, montar el coche de... Vale, si ocurre esto, queda parado por completo, se cambia de turno. Es decir, el equipo que está dando la comba pasa a saltar. El equipo que complete una canción tiene cinco puntos y el equipo que durante la canción no la pare, pero no la toque, se resta un punto de esos cinco puntos. ¿Se ha entendido? Y la dejerí, vale, lo de estar en la cuerda arriba y que espirarte un poquino arriba. Es que no se acuerde de la canción, no se va a ayudar. Es una cosa, en relación con el nombre, no es el cochecito, si no es como el chofer, cocherito, el que lleva el coche. ¿No es de...? ¿Entiendes lo que dice? Bueno, es que... Ya, ya, no, pero es que... Pero que no pasa nada. Que es para que lo sepáis. Venga, empezad y que vamos... Venga, empezad y que vamos... ¡Venga, empezad y que vamos! ¡Venga, empezad y que vamos! ¡Venga, empezad y que vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No se lo miran! ¡No! ¡No se lo miran! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!